Y tenemos en pantalla el título de etapa para este viernes 17 de febrero de 2023. Paritarias, preven un aumento de salarios inmediato y un régimen de actualización hacia adelante. Fue la conclusión de una jornada de reuniones con sindicatos docentes y del escalafón general. Con los primeros, con los docentes, Hacienda volverá a verse el jueves. Con los segundos, el viernes. Entonces, habrá una propuesta en firme. Nadie cree la pauta inflacionaria del 60% nacional. Recordemos que el proyecto de ley de presupuesto 2023 que elaboró Sergio Massa y su equipo, estableció para este año 2023 una pauta inflacionaria justamente del 60%. No es la luz que alumbra la discusión de los salarios aquí en San Juan. Nadie es tan optimista. Ojalá la inflación esté más cerca del 60% que del 100%. Pero bueno, por lo pronto están abriendo el paraguas sindicatos y autoridades de gobierno muy por encima de esa primera pauta establecida. No hubo cifras concretas ni en la reunión de la mañana ni en la reunión de la tarde. Hubo sí mucha escucha de un lado y del otro. Tuve acceso al acta oficial que se firmó al concluir la paritaria docente en la que se dio un detalle y quedó firmado de esa manera donde se pasó en limpio todo lo que se avanzó en materia de salarios el año pasado que no fueron los porcentajes estos que uno comunicó globalmente sino que hubo también muchas otras mejoras específicas para el escalafón docente categoría por categoría porque es mucho más complejo ciertamente el modo de liquidar esos salarios. Entonces lo que hizo la ministra Cecilia Trincado en el arranque de esta negociación paritaria fue pasar en limpio y decir señores, estamos así, estamos mucho mejor que como arrancábamos el año pasado no solamente por el aumento general sino también por las adecuaciones puntuales que se fueron acordando en paritaria. Pero no se habló de porcentajes. Sí se habló de acordar dos criterios. Uno, que cualquier entendimiento quede por encima de la inflación y segundo, que ese acuerdo no licue lo obtenido el año pasado y te lo paso en limpio. ¿Qué significa esto? El año pasado los estatales, en mayor o menor medida quedaron por encima de la inflación. Podría bien el gobierno decir vamos a contar ese handicap, esa diferencia positiva a cuenta nuestra, a cuenta de Hacienda. Bueno, ha quedado plasmado en esta primera reunión que ese es el piso que no hay posibilidad de retroceder respecto de las conquistas alcanzadas el año pasado. En horas de la tarde los sindicatos del escalafón general han planteado un aumento del 60% ahora lo cual es, te diría yo, inviable no está en los planes pero sí, pero sí se está empezando a barajar la posibilidad de un porcentaje que impacte en marzo que se perciba en los bolsillos en marzo y de ahí en adelante discutir cuál será el régimen de actualización para evitar que se caiga esa recomposición en función de la evolución de la inflación. Y hay dos parámetros uno es el que se aplicó el año pasado que fue ponerle fecha a una nueva reunión paritaria es decir, bueno, damos este porcentaje de aumento ahora en marzo nos volvemos a reunir en junio para medir el porcentaje que dimos contra la evolución inflacionaria y la otra alternativa que es la que viene proponiendo con fuerza UPCN es la cláusula gatillo el gobierno no es muy amigo de la cláusula gatillo porque la cláusula gatillo puede no tener techo en cuanto a la erogación y no siempre deja satisfechos a los trabajadores porque va gatillando justamente como su nombre lo indica porcentajes muy pequeños mes tras mes y siempre después de la inflación siempre con un poco de retardo hay que ver cómo se termina de resolver cuándo se va a hablar de números específicamente lo reitero el jueves que viene con los docentes y el viernes de la semana que viene con los estatales todo al filo del inicio del ciclo lectivo porque ya el miércoles de la otra semana será primero de marzo y estarán comenzando las clases este es nuestro título de etapa del día